Yo creo que podría decir que de fiestas de moro y cristiano, quitando almanza y amanilla que coinciden con las de nuestra población, yo creo que el resto, en el 99,9%, no es que la hemos vivido, es decir, la hemos vivido, en la mayor parte de ellas hemos participado. De las implicaciones a las fiestas no solo se limitaron a las obligaciones como red. Gaby quiso involucrarse aún más y no siendo una práctica habitual, colaboró activamente en las pedimentas, yendo de acá para allá, visitando empresas que colaborasen. Participó en su primer parlamento frente a Pedro Guerrero, en el que era ya su tercer año como sultán. Ambos interpretaron un parlamento de una grandeza extraordinaria. Palabras estas de mi tío Pedro, que cada vez que me habla de Gaby, me transmite el gran cariño con el que recuerda aquellos momentos. Sin embargo, y curiosamente, Gaby como más ha ensayado el parlamento, ha sido como sultán, puesto que nunca ha dudado en ningún momento en prestar su ayuda en esa responsabilidad tan exigente, cuando un rey cristiano se la ha solicitado. Una vez finalizada su etapa en primera línea de fuego, fue cuando su suegro, el por todos conocido Paco Navarro, supo de noviazgo de su hija con un miembro de las Huescas de Aragón. Y entonces le invitó sutilmente a formar parte de los Caballeros de San Juanita. Ahí conoció a sus amigos José Juan y Alfonso, y juntos decidieron adentrarse en el mundo de las instituciones festeras. Y así entró a formar parte de la Junta Directiva como miembro activo. Es entonces cuando Gaby muestra su generosidad, su entrega, un sentido común envidiable y un amplio conocimiento del mundo cristiano. Y todo esto fue lo que me animó a tomar la decisión, sin ninguna duda, de sentirme recargada por él y nombrarlo mi vicepresidente. Es ahora el momento de mostrar y premiar tus esfuerzos, Gaby. Es necesario y obligatorio alabar tu amplia labor para con el bando cristiano. Y es por ello que la Junta del Mismo aprobó esta decisión por aclamación. Como presidenta de este bando, es un honor poder compartir este año con un cristiano como tú. Tu impresionante trayectoria dentro de este bando hace que seas un espejo en el que cualquier tercero se debería mirar. Me hace mucha ilusión, quizá no sepas cuánta, poder darte la enhorabuena como cristiano de la ciudad. Soy representante del bando cristiano y no vivo el galardón como por el trabajo que he hecho, sino por el que queda por hacer. Como un encargo, una responsabilidad en que me da para que siga apoyándote en todo lo que es cuando quiera hacer. Y pues darles las gracias a todos y que nos seguiremos viendo. En la reunión de expresión de festejos del pasado 18 de octubre, figuraba una propuesta del secretario general para nombrar al candidato a festejo del año 2020. Este secretario expuso ante la comisión, en favor de su petición, los valores festejos y humanos de su candidato, con muy reconocidos y contrastados méritos para el bien y engrandecimiento de nuestra fiesta. Ha sido un hombre que ha aportado siempre su esfuerzo, trabajo y colaboración, tanto personal como familiar, para que las fiestas se desarrollaran en su esplendor, las fiestas que hacemos en nuestra Santísima Cruz. La propuesta a favor de don Antonio Romera López, como festejo del año, fue respaldada y aprobada por aclamación de todos los asistentes. Siempre es complicado exponer los valores o méritos de un festero para este nombramiento o para cualquier otro. Si se trata de un íntimo amigo, todavía es más difícil. La besura acorta los comentarios y el corazón te invita sin querer al exceso. Así que he pensado que me voy a gritar a relatarles brevemente su modesta. Del 71 al 75 se incorpora a los infantes de Aragón. En el año 76, y junto a un grupo de amigos, trabaja en la fundación del Grupo Caballeros de San Jorge, donde desfila hasta 1982. Influenciado por la media luna, ese mismo año se incorpora al que sería su último destino en la fiesta, hasta nuestros días, la cábala Zey Aguzey del Bando Moro. Durante su milicia cristiana, fue vocal de varias juntas y miembro activo de la comisión de festejo. Entonces yo quiero agradecer, en primer lugar, al secretario general de festejo, que parece ser que estatutariamente tiene esa facultad de proponer al festero del año, y también tengo que agradecer el apoyo que he recibido por parte de los representantes de los distintos bandos de cofradía y también de representantes del ayuntamiento. Sinceramente, os estoy muy agradecido por acordar con él. También tengo que decir que para mí es un año muy especial, porque voy a compartir un año con una serie de pesos pesados, en fin, que voy a decir de Enrique, que voy a decir de Emilio, de Gaby, bueno, y de la cofrada del año, de Isabel, que nos conocemos ya, antes lo comentábamos en la trinchera, ya trabajando desde muy joven, ella y yo, pues para mí eso es un año especial. Creo que compartir con ellos estos momentos me trae muchísimos recuerdos y creo que va a ser un año muy bonito. Y bueno, y para terminar, solamente quiero aprovechar para reivindicar desde aquí la fiesta. Bueno, pues a lo mejor nos gustaría estar aquí, pues eso ahora mismo los señores, que vienen serios, que vienen a traer de un representante de una serie de empresas, que vienen a traer aquí puestos de trabajo, bien, eso es muy importante, pero nos están aquí unos festeros, unos representantes de unas instituciones y unos festeros. Y yo reivindico la fiesta. Quizás, bueno, ahora en estos tiempos, más que nunca, creo que la fiesta es muy importante. Y lo digo de verdad, y convencido, es muy importante. Pero la fiesta, ojo, bien entendida. No la fiesta como alma arrojaliza, que bueno, pues yo modestamente en mis tiempos tengo que decir que tampoco se llevaba mucho. Pero bueno, la fiesta como relación, la fiesta como, bueno, pues como grupos de personas que se reúnen, disfrutan, se tratan, se relacionan, y también les ayuda un poquito, pues eso, a desconectar un poco de los avatares, que ya la vida de por sí sin buscarlo, sin quererlo, pues nos está baleando todos los días. Entonces yo reivindico esa fiesta. Y mañana, todos a trabajar, pues la fiesta no la va, pero el tiempo que le dediquemos a ella sea para eso. Y que no sirva, como decía antes, pues para que luego, tristemente, efectivamente, uno se cuenta con ciertas personas por la calle y tenga que verla para otro lado. Esa es la fiesta que yo no quiero y que no recomiendo a nadie. Simplemente decir que le estoy muy agradecido a las personas que me han promocionado para que yo tenga la suerte este año de ostentar este reconocimiento, este galardón. Repito mi enhorabuena a los galardónados también y que, bueno, pues que vamos a tratar de saber tal propuesto a los miembros de la Junta de Cofradía para ser designada cofrada del año, no hubo ninguna duda para esta designación. Fue aclamada de inmediato. Nadie preguntó quién era Isabel y nadie tampoco preguntó qué hacía Isabel, a qué se dedicaba. Todos sabíamos del trayecto y del trabajo de esta negada y valiente mujer. Por ello, hoy tengo el honor de presentar en este sencillo acto a Isabel Bermúdez Campoy como la cofrade del año 2014. Yo creo que tendremos tiempo de hablar largo y tendido en la gala festera sobre Isabel, pero hoy me gustaría dar un breve resumen de su trayectoria. Hablar de Isabel es hablar de una vida dedicada a la profesión de portador en todos sus aspectos, en el aprendizaje, en la enseñanza, en la innovación, en la vocación y en lo que yo creo que es más importante, en la vocación y el amor a nuestras altísimas luces. Amor que ha hecho que a lo largo de su productiva vida haya realizado mucho de la juan que hoy horna a nuestras sagradas reliquias y también los actos en que está. Paños de altar, corporales, purificadores, cubrecopones, pañuelos, canopias del altar del sagradio, mantel y corporales del altar del cementerio donde se realiza esa entrañable misa por los armados cofrades fallecidos y también los corporales y purificadores de la misa pontificial. Podría seguir enumerando muchísimas cosas. Todos llevan el sello de la Santísima Cruz de Caravaca abordada. Todos llevan esta seña de identidad de un pueblo entero que es el nuestro, que es nuestra Santísima Cruz, nuestra patrona. Sé que para Isabel no he supuesto ninguna penosidad esos trabajos y que ha disfrutado haciéndolos, que es más, pero también sé que nuestra patrona seguirá teniendo la jugada necesaria siempre que haya personas como Isabel con una profunda devoción a la cruz. Ha sido mucho lo que Isabel ha hecho, hace y estoy convencido que seguirá haciendo por la Santísima Cruz de Caravaca. Por eso, y por último, quiero agradecer a Isabel también que haya querido compartir este año 2014 con nosotros, siendo nuestra cofrade para este año. Agradecimiento también que hago extensivo a los demás distinguidos, a la par que felicito a la Comisión de Festejos, al Bando Moro, al Bando Cristiano y al Bando de los Caballos del Vino, que bueno, siempre presenta a su caballista antes, pues por la razón de que deben de nombrarlo antes de la romería. Pero es cierto que una vez más han tenido todos a elegir a sus miembros, a Antonio Romera como cofrade del año, a José Emilio Martínez como moro del año, a José Gabriel Blanc como Cristiano del año y a Enrique García Rubio como caballista del año. Muchísimas gracias a todos por eso. Ni me lo esperaba ni me pensaba, porque yo a lo mejor con una simple gracia yo ya estaba conforme. Por eso, al hermano mayor y a todos los componentes de la comisión, pues les doy las gracias. Bueno, también quiero a los que dan los... a ver si me sale porque me pongo nerviosa. Es que yo soy así, ¿eh? Yo no... A los de este del año, al... ¡Vaya! ¡Ya no me sale! Decía Antonio Romera, ¿no? Que hoy podría ser una buena ocasión para... O que es una buena ocasión para reivindicar la fiesta, ¿no? Yo creo que sin duda es así, ¿no? Sin duda es así, es una oportunidad que tenemos de comentarla entre nosotros mismos, pero también lanzarla a través de los medios de comunicación, como muy bien ha dicho él. Y, efectivamente, yo creo que este acto es la reivindicación... Yo destacaría, simplemente, la relación que ha podido hacer Emilio de la fiesta de Caravaca con las fiestas de Moro y Cristiano en otros lugares. Yo pienso que ha sido un representante que ha sabido, pues, llevar muy bien esa unión, ¿no? Ha tenido amigos en todos lados, y esos amigos al final han vuelto a aparecer por Caravaca y son caravaqueños, son caravaqueños porque él comenzó esa... de esa unión. Y después, evidentemente, también, António Romero, ¿no? Yo pienso que la explicación de tener al Moro del Año y a la Fiesta de los Años Juntos no es casual, es un poco de... los viejos roqueros, ¿no? O algo así, nunca mueren, ¿no? Y, efectivamente, ahí están, ¿no? Ahí están y, probablemente, también por lo que aún les queda para hacer, ¿no? Que esperamos que sea bueno, ¿no? Yo estaba encantado de ver aquí eso, que me lo haya permitido. Estaba encantado de cuando Alfonso estaba haciendo la presentación de Antonio, que era mirando a Ana, su hija, y estaba poniendo una cara absolutamente preciosa. La verdad que, como me estaba recordando yo también, vivencias pasadas, ¿no?, con la familia. Bueno, pues, eso también es lo que he estado viviendo y lo que estoy viviendo, ¿no? Lo que estoy viviendo es un asunto absolutamente personal, de tener, pues, una relación interesante. Después, también el comentario hermano mayor del caballista de la Fiesta de los Años Juntos. El caballista de los Años Juntos, que es tu voluntad, tu vocación es de ser caballero, y lo va a hacer siendo caballero, de caballista, de empresario, de persona. Probablemente lo único de abrir es que siga siendo Juntos Juntos, porque es la mejor manera de garantizar que vamos a estar siempre en la misma onda y con la buena y más hacia adelante. Y como he dicho a Antonio y a Emilio, nos quedan muchas cosas por hacer y ojalá que se les junte, ¿vale? Y con Isabel yo tengo una sensación de, una sensación que probablemente comparte todos los carabaqueños, ¿no? Tuve ocasión de hablar de ella en un día donde, cerrando el Día de la Mujer, pues, el Ayuntamiento quiso, pues, premiarla de alguna manera, ¿no? Premiar su trayectoria, premiar su ejemplo y premiar su historia, ¿no? Y ahora me parece que también es magnífico, precioso, encantador que la cojadía haga lo mismo, ¿no? Haga lo mismo porque el trabajo de Isabel yo creo que se define en hacer fácil lo que es difícil y en hacer posible lo que parece imposible. Bueno, eso lo ha hecho Isabel, lo ha hecho Isabel absolutamente con una vida dedicada al trabajo, pero fundamentalmente también una vida dedicada al trabajo pensando en que estaba trabajando con la sujidad. Al final, yo creo que este acto se debe haber terminado con las palabras de Isabel, ¿no? Que Dios nos ampara y que falta nos hace. Pues, efectivamente, esa podría haber sido la mejor manera de terminar este acto. Pero yo lo diría también, felicidad de Isabel, felicidad de Gaby, felicidad de disfrutarlo a Antonio y a Emilio, felicidad a los bandos, a la presión de festejos y a la propia cofradía porque, de nuevo, nos han hecho disfrutar con un acto festero, ¿no? Y después, utilizando las palabras también del secretario de Comisión de Festejos, vamos a procurar que nuestras fiestas sean lo mejor, lo más, ¿no? Y a partir de este momento, tener un poco la voluntad, el esfuerzo dedicado a conseguir unos objetivos que son los de las fiestas, pero que evidentemente son también los de los caravaca de la club y su fiesta en Milunio, absolutamente unidos, que deben permanecer unidos durante muchísimo tiempo. Felicidades, muchísimas gracias por estar aquí.